Hola, muy bien, Francesc Fabregas, estoy 14 años, jugo con la infantilidad del FC Barcelona y la nueva ilusión es que algún día llegue al Camp Nou y marquee un gol como este. Lo que Cesc no sabía era que se estaba gestando un equipo que marcaría una época en las inferiores del Barça, la generación del 87. El cadeta continúa intractable. ¡Gol! Estamos hablando del equipo que tiene a Piqué en el centro de la defensa, a Cesc Fabregas en el campo y a Messi arriba. Paseo del Barcelona, vaya partido. No es un equipo normal. Recorte de Messi, se va de uno, se escapa de otro. Pase para Fabregas, ¡qué golazo! No pensábamos en que ya íbamos ganando 3-0. Pero pensábamos en que si podíamos meter 10, metíamos 10. Golando por toda la escuadra. 4-6, 5-0 en el marcador. ¡Gol, gol, gol, gol de Leo Messi! ¡Gol! Esa obra de arte de tercero, vaya repaso del Barcelona. Tener contacto con el Arsenal, la intención era decir muchas gracias por el interés. Pero claro, llegamos allí, vamos a una visita en Londres y te encuentras pues que lo han visto durante 15 partidos y que tienen clarísimo cómo juega y para qué lo quieren, ¿sabes? Entonces ya, aquel decir gracias se convierte en, oye, ¿qué está pasando aquí? Una oferta sobre la mesa. Dos destinos posibles. De un lado, el club de toda la vida. Los amigos. La familia. Del otro, alejarse de todo. Muchas semanas de pensarlo, de hablarlo con mis padres. Yo creo que ahí pues se replanteó un poco el, el, si quería jugar en el Barça o si primero lo que quería era ser profesional y vivir del fútbol. Fue una decisión la más importante que tomé en mi vida. Eso lo pasó mal porque dejó a los amigos, a la familia, adaptarse al clima de Londres a las 5 de la tarde oscuro, ¿no? Le costó mucho, lloró también. Fue una decisión que la tomaba él, pero también era muy dura para nosotros. En pocos meses, Cesc cambió el cadete del Barcelona por uno de los estadios míticos del fútbol inglés. Fue sin escalas, solamente directo. Yo, 16 años recién cumplidos, pues imagínate lo que mejoré. Fue sin escalas. 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 Recuerdo en Highbury encontrarte con la famosa canción de Cesc y con ese te los pelos de punta, ¿no? Mientras tanto, una revolución se producía en su antiguo club, encabezada por quien le firmó la camiseta. Y apuntalada desde el campo por dos de sus grandes amigos de la cantera, Lionel Messi y Gerard Piqué, quien volvía desde el Manchester United. Esa temporada, el Barça arrasa. Logra lo que ningún club europeo había conseguido hasta ese momento. Gana todo. Gana todo. Yo he jugado con esos dos y le hemos ganado todo, ¿sabes? Y si te dijera que no sentía nada, estoy mintiendo. El Arsenal, en cambio, cerraba su quinta temporada consecutiva sin títulos. Yo diría que este es un jugador muy ambicioso. Todos odian perder. Este es un chico que realmente odia perder. Exageradamente. Es decir, si no ha hecho un gran partido o no, el equipo no ha ganado. Es capaz de dejarte hablar durante uno o dos días. No quieres saber nada de nadie, ¿no? Yo quería, pues, dar el paso para estar en el mismo vestuario con Iniesta, con Xavi, con Messi y saber si yo trabajando al máximo podía jugar en ese equipo. Si yo llego aquí y veo que no, dándolo todo, nunca llego a poder formar parte de este gran equipo, sabré que no soy lo suficientemente bueno. Durante su última temporada, el Barcelona jugó sin cuatro. Se fue Márquez y el número no se utilizó. Estaba reservado. Esperando. Atención, se viene Cés Fábregas. Momento histórico. Debut del canterano. Se fue hace ocho años. Se olvidó el segundo gol del Madrid con la entrada de Cés. Mancherano, Márregas. Ha la pelota que llega ahora de Mési para Adriano, el centro de Adriano ¡ісco goal! Se recupera una parte de esa infancia donde se divierten jugando y ese equipo en concreto se divierte ganando. Está cumpliéndose lo que le puso Pérez en la camiseta. Es el heredero, Guardiola, Xavi, Sesc. Se había cumplido su sueño, volver aquí. Se puede decir que es el día más feliz de su vida.